y hola gente hoy te quedamos con un nuevo video para canal estamos aquí con FRIEND NIGHT FUNKY con la canción de GAL SELLOR y bueno está aquí en modo hard, en modo difícil le daremos a esto ok ok no entiendo inglesa ok a ver ok 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 le damos ah WTF ok 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 se puede se puede se puede ok 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 y y y y y y y y Ok, haré una pausa para ver si es que se está escuchando bien, se está escuchando mal, se está escuchando bajito. Ok, ahora lo que hice fue que me di cuenta es que el cuerpo se escucha más bajo y mi voz se escucha muy alta, así que lo que hice rápido fue subir un poquito más de volumen para que se escuche esta belleza, este hermoso amor. Y si, al final, como me vayan a comprar un nuevo teléfono, entonces estos son los audífonos que trae el teléfono como micrófono. Y es por eso que ya no se escucha la tecla, el teclado cuando apriete el mouse mucho. Ok. 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 permettre ipad pababata de data papabada de base tu before lover da para para vape vos declared a cara para bull ah 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 la producción on la parte de la nuestra 20 sobra ficama flip popped la 250 y papού pipa para 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 beba no quanto y de este Se me va el toque, se me va el toque Uy, esta amaneciendo 3, 2, 1, go Oh, música de tristeza Un minuto de silencio 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 Nooo way My friend Ah, hasta que termine Pero Ya que estamos Mmm No me quiero ir con video tan corto Asi que La, 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 la No me quiero ir con video tan corto Asi que Jugaremos Mif Antes de irnos, jugaremos esta cancion 3, 2, 1, go No T-t-t-bro T-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t Asi que no se había vuelto que aún Con estas canciones y demás difícil Y 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